¡Vamos a jugar! ...y nos vamos a cierto lugar. ¡Wiii! Y tengo la mejor espada del juego. El Ayoshimitsu. Tú, ¿qué quieres? Paso denegado. Elegí otra ruta. ¿Bueno? ¿Quieres un jerk? ¿Me esperabais? ¡Como un rayo de la nada surgió! ¡Llega el test del cegador! ¡Allá vamos! ¿Preparados para hablar de fideos? El tema es el ramen. En concreto el ramen de Don Dohensaka. El ramen don de Dohensaka. ¡Pregunto uno! ¿Cómo se llama el intrépido propietario del ramen don? Mmm... ¿Kendoi? No me acuerdo. Si vosotros lo decís... Pregunto dos. ¿Cuál es el plata secreto de la carta que solo sirve a sus amigos? Eh... ¿Fideos instantáneos? Me atrevería a decir que es tan rematadamente loco como para ser fideos instantáneos. No sé, ¿eh? Pregunto tres. ¿Cuánto cuesta ahí un cuenco de ramen shio? ¡Goddamit! Me vas a hacer que me miro los precios. ¿680? Y el test del cegador número cuatro es... Erróneo. Lo siento, no podéis superar el modo. ¿Vas a conseguir una prueba? ¿Ahora es el test del cegador que voy a descarcer los retos de estudiar? Si queréis aprobar, encanta. Me vas a hacer que mire... Me vas a hacer que vaya a mirar el precio, de verdad. Las preguntas de precio son crueles. Yo no me fijo en eso. Tengo más de cien mil yen. Es que me va a importar cuánto blombos de ramen. Lo voy a comprar y si necesito dinero voy a matar más nois, me voy a hacer con pines, los voy a vender y ya está. Oye, no voy a comprar algo de dinero, de verdad. Yo no lo voy a comprar. Así es que no puedo ver como sonex grate. ¿Vas a ver el plato secreto? ¿Vas a encontrar un plato secreto? ¿Por qué puedes descargar? ¿Por qué puedes darla? ¿Vas a encontrar un plato secreto? ¿Vas a ver? ¿Vas a encontrar un plato secreto? Y te lo perdono casi todo. ¡CASI todo! No sé si he sufrido alucinaciones o algo, pero me ha parecido beber un pin mientras estaba bebiendo el café. Alucinaciones mías. Estoy cansado. Hoy ha sido un día muy malo. Hoy me han insultado mucho en el trabajo. Está todo el mundo muy enfadado. ¡Venga! Se ha hecho los deberes, venga. ¿Quién doy? Files instantáneos. 580. ¡Aprobado! ¡Adelante, Mazal! Eso sí, aunque os olvidéis del cegador. Tranquilos, de vosotros no me olvido ya. ¡Hasta el próximo test! ¡Adiós! ¡Sellos de Defensa en Joshua! ¡Tú más records! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Y yo que me había hecho ilusiones! ¡¿Este era tu juego?! ¡Yo muermo! ¡Venga, escúpelo! ¿Por qué te interesa tanto ese chaval que ha jugado dos veces? ¡Chico equivocado! ¿Cómo? ¿Vigilas al estirado? ¿Qué pasa con él? ¡Ah! ¡Ya lo verás! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Creo que es fashionista. Creo que es un juego con el híbrido. En japonés. Make or break. Sé que canción es esta. Voy a ponerla. Y esta es la O-Parts de siempre. Sé que canción es Give Me Chance. Es el remake de O-Parts que tanto me gusta. Siempre digo que esta versión de O-Parts me encanta. Siempre digo que esta versión de O-Parts me encanta. Eso es Give Me Chance. Dios. T-R-E-L-Raven me va a ver una buena temporada. A ver, ¿dónde está la música? Ups. Veamos. Game Over, Shibuya, Fighting for Freedom, One Dream. Ybrid, Someday. Owari Hajimari. Psicadelic. Everything in japonés. Give Me All Your Love. O-Parts. Slam Brothers es el Timping. Amnesia. It's So Wonderful. Economic Shoppers. ESTA... Economic Shoppers y Black Market son mucho más buenos. Y también It's Fashionable. Son mucho mejores en el remake que lo que eran en la original. Y la última. Pues vale. Voy a dejar esta. Me encanta este comienzo. La guitarra del comienzo me encanta. En fin. Más de estos. No. ¿Quieres arrancar el muro? Ja ja ja. ¡Eh, tú! ¡Peloparacha! ¿Yo? ¡Sí, tú! ¡Voy vestido con ropa de Murratus! Si lo haces, os hejo pasar. Bueno, eso es fácil. Creo que tengo ropa de sobre de Murratus para Nego. ¡No! No. Si yo no me he probado en el mismo slot. Si yo no me he probado en el mismo slot, ¿puedo llorar? No. No me lo haré más. No me gusta gustar del mismo slot. No me gusta la oportunidad de irme a las mismas propuestas. Sabes que, no me gusta mucho el extraño. Está bien, eso es que suife que se está al armario. ¡El privado de Murratus! ¡Es un extraño de Murratus! ¡Es un extraño de Murratus! ¡Hola! ¡Hola! No hay problema, solo que llevo demasiados complementos. Gracias. No hay problema, solo que no hay problema. 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 Ya voy de Murratus. ¿Te parece bien? Vaya pinta a ti demás, chaval. Te va a querer pintado. ¿Perdona? Objetivo completo. ¡Muro despejado! Yo y mi espalda. Yo tengo que tener pintado, Neku. ¡Lo he oído! ¡Estoy vestida desde ahora! ¡Me muestra! ¡No bullying a Murratus! Los Stars son una mierda, pero la ropa no está tan mal. Eso sí, los Stars son una mierda. Eso, vamos. Comparadme estos putos pantalones con los... Como... Mirad los Stars como me van subiendo. Es decir, mirad como suben los Stars conforme me cambio la ropa. Principalmente como me ha cambiado el HP. Pero sí. Parque subterráneo en el Parque Miyashita. Otro de estos. ¿Quieres francaar ese muro? ¡Enfrento también el Team Pin! ¿Preparado? Adelante. ¡O ya vamos! ¡Esto es muy sencillo! Lo único que tengo que hacer es spamear el granizo. ¡Granizo de meteoritos! ¡Hijo de...! Me jodió. Ok. ¡Granizo de meteoritos! ¡Granizo de meteoritos! ¡Granizo de meteoritos! ¡Gish, cómo se mueve! ¡Granizo de meteoritos! ¡Granizo de meteoritos! Se nota que me gustaba Earthworld, verdad? ¡Mira al alizón de mil! Dios... Que va como... Tendiendo un petardo en lo que llevas... En el... ¡Cúrate! ¡Oh, jeez! Me está destruyendo... ¡Me está destruyendo! ¡Oh! ¡Mirazón! ¡Oh! 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 ¡Que Pado! ¡No hay nadie en el mundo a quien le gane! ¡Ahh! ¡Venga largo! ¡Quiero estar solo! ¡Casi me ganas! Antisapien ahorrativo. Antisapien con motivos naturales. Pone a su portador en peligro mortal al comienzo de la batalla. Pero potencia el ataque y la experiencia ganada en ese estado. ¡Pado! ¡Spit de Farbeo! ¡Parque mi Ashton! ¡Pasado! 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 ¡Pazado! ¡Pasado! ¡P glide! ¡Dame vuestro loot! ¡Y dejad de ir a la esquina! ¡Me cuesta horrores luchar en una esquina! ¡Vamos! ¡Un combo de 91! ¡Ya me estáis dando un montón de goodies! ¡Combo de 91 hits! ¡Ya me estáis dando todos vuestros goodies! ¡Dando todos vuestros goodies! ¡En realidad el combo no importa mucho para el drop rate! ¡Lo que sí que aumenta es el PP al final de la pelea! ¡Por los especiales! ¡Au, estúpido del mingüino! ¡No hagas eso! ¿Quién te crees? ¡Pentaro! ¡Solo Pentaro puede darme abracitos! ¡Cada uno de estos especiales! ¡Aumenta esto! ¡Oh, wow! ¡Me acabas de dar tres! ¡¿Cuatro Nene Kiris?! ¡Oh, wow! ¿Esos pingüinos me han dado Nene Kiris? ¿Por qué eso no está nada mal? ¡Ya no me hacen falta! ¡Tengo la Yoshimitsu! ¡Uff! ¡Estoy jugando en fácil! ¡Te da el...! ¡Ah, no! ¡Me han dado el drop de jugar en fácil! ¡Ah, curioso! ¿Y cuál es el de nivel medio? Voy a... ¡A ver, esos pingüinos! ¿Qué tenéis que guardáis con tanto ahínco ahí? ¿Qué estáis escondiendo? ¡A ver! No hagas esto peor para ti. ¡Hum! Resto en paz. ¡Eso es como se ha hecho! Por supuesto, he de ganar dos combates. Y en el primero no hay pingüinos, pero no importa. ¡Oh, Neku, has fallado! ¡Te has colado! ¡Vamos! ¡Una... Porta! ¡Te has colado una locura ahí, eh! De verdad, no le di. ¡Arde! ¡Arde! Venga, por los pingüinos. No puedo creer que esto es un sueño. No puedo creer que esto es un sueño. No puedo creer que esto es un sueño. Es tan difícil de reivindicar a mí. ¡Eso es mi arma! Basta. ¡A la última instancia! ¡A la última instancia! ¿Dónde está el pingüino? No lo veo ahora ¿Dónde está el pingüino rojo? Sí, es súper fino ¿Cuánto recelo? Ni siquiera es un buen pin Esto no es un buen pin Toco un espacio vacío para disparar una bala penetrante En esa edición A lo mejor no está tan mal Es de ese estilo Es el 25 por eso Será peor No puede ser mejor 46 a 72 El deporte muestrale Es un sistema cubierto El pulgamento ni no Familien Los elegantes del gas ¿Dónde está el pingüino? Por lo tanto El br take Porque es una gran loot Nada, al sol En su everything ¿Qué color estaba en mi alma? ¿No? Ay, no, no quiero De lo largo A pesar de las todas Bueno, tengo Compamentable Pero estoy jugando a nivel 10, 11... No voy a poner mi mentirosa para ahora. ¡Otro de estos! Mmm... ¿Queréis arrancar este muro? Muy bien, eliminad todo este ruido. ¡Pero! Yo elijo vuestros pines. Armaos de valor para lanzaros a esto. ¿Esto es para poner nuestro mundo patas arriba? Ok, a ver qué me das. ¡Allá vamos! ¡A ver qué me das! ¡Oh, wow! ¡Cuánto ruido! ¡Uh! ¡No sé qué hace este pin! ¡No sé cómo usar el pin! ¡Eh! ¡Cómo funciona! ¡Cómo, cómo, cómo, cómo se supone que lucho! ¡Josua! ¡Save me! ¡Josua! ¡No sé usar estos pins! ¡Socorro! ¿Cómo van estos puñeteros pins? ¡Vale! ¡Eres que invierte como un pin! ¡Solo uno! ¡Dios! ¡Qué pin! ¡Cuánto! ¡Oh, madre mía! ¡Vale! 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 ¡Bong! ¡Si! ¡Socorro! ¡Box! ¡Estoy constantemente! ¡Oh, ¿estás bien? ¡Oh, es que no te he olvidado! ¡No tengo que perder el dinero! ¡No tengo que perder el dinero! ¡Suscríbete a ti, no te preocupes! ¡Because es el camino a mi hija, mi mujer! ¡Eso ha sido curioso! ¡Objetivo cumplido, muro de desajado! ¿Ya lo habéis acabado? Gracias por jugar. ¡A más ver! ¿A qué ha venido eso? Vete a saber. Menuda pérdida de tiempo. ¡Calle de EL GATO! ¡Vamos! ¿Ir a dónde? ¿Qué quieres decir a dónde? ¿Tras el ruido? Has dicho que la central les perdió la pista. ¿Nos vamos a tirar todo el día dando vueltas? ¿Tienes un plan mejor? Que esos críos se hagan de cebo. Los seguimos hasta que pique el ruido tabú. Puede que hasta aprendamos un par de cosas sobre el cebo. ¡Supiter of the Monkey! Wildcat. ¿Tienes& Hola chicos. A ver esos teléfono. ¡Gracias! Me han captado señales por toda Shibuya! Lo arreglaré en un perequete, ponenos cómodos. ¡Ah! Y el teléfono de Neku también. La cámara. ¡Oído Casina! Solo quiero cerrarme vueltas en mi account porque me hace sentir wäre bien. ¿Por qué me quería ser owock? ¿Calle de string? ¿Estás intentando secuestrar Shibuya. ¿Me necesita para algo? Es una locura. ¿Para qué me va a necesitar? Yo no sé cómo se secuestra una ciudad. Por otro lado, hizo el pacto conmigo. Un segundo. Vamos bien. No veo. Ahora estoy viendo. No veo nada. No me ha cargado la señal HDMI. Odio cuando no me cargan. No sé por qué pasa que cuando vuelvo al ordenador y luego quiero volver a poner la HDMI, a veces no cargan. No le da la gana. ¿Me mató para que pudiéramos ser compañeros? Si quiero preguntarle, es el momento. Eh. ¿Por qué hiciste un pacto conmigo? ¿A qué viene eso ahora? Cuando nos conocimos, dijiste que habías estado observándome. ¿Qué significa eso? Ah, ¿con qué de eso se trata? Siempre he podido ver el inframundo. ¿Esa es la habilidad rara que mencionó Hanekoma? ¿Incluso cuando estaba llego? Exacto. ¡Qué suerte la mía, eh! Veía cosas que los demás no veían. Sabía lo del juego aquí en Shibuya. Veía a los jugadores. A los cegadores. El ruido. Todo. Así que observaba desde el mundo real. Me intrigaba el juego. Lo seguía por la cuenta cuando conocí al señor H. ¿Cuándo fue eso? Oh, hace años. Así que me hice asiduo a su establecimiento y a sus historias. Cuanto más me contaba sobre el inframundo, más me encantó lo que veía. ¿Qué encanto? ¿Personas corriendo por la ciudad en una lucha, vida o muerte? Dime otra cosa de Shibuya que te dé el mismo subidón. La vida me parecía un aburrimiento insufrible. Siempre lo mismo, día tras día. Era como estar muerto. ¿Por eso te viniste aquí? Sí, decidí que mi lugar era el inframundo. ¿Y pensaste que también era el mío? ¿Eh? Tú quieres estar aquí. Perfecto. ¡Pero yo no! ¡Y tú me...! ¡Listo! ¿En serio? ¡Echámosle un vistazo! No me jorobes. ¿Es esto antes de que me vaya? ¿Eh? ¿A dónde va? Tengo que hacer un recado. El local se cierra por hoy. Hasta luego, chicos. Un, dos, un, dos. Bien, el localizador está arreglado. ¿Nos vamos? Ah, pero antes... ¿Neku? ¿Qué? Me toca. He contestado tus preguntas, ¿cierto? Pues ya tengo una para ti. ¿Qué? ¿Cómo moriste, Neku? ¿Qué? ¡Dímelo tú, gele! No. Bueno, dos días más. ¿Quieres jugar así? Pues vale. No lo sé. ¿No lo sabes? ¿Es eso posible? Mi memoria fue el precio de jugar la vez anterior. Me la devolvieron casi toda. Pero aún tengo lagunas. ¿Y tú? ¿Cómo moriste? No te lo diré. ¿Qué? Ah, perfecto. Estoy aquí porque quiero. Y se acabó. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Las preguntas le resbalan. Pero no me puedo permitir una pelea. Pero no me puedo permitir una pelea. ¿Estás escuchando, Neku? La señora procede del cruce peatonal. Lo que no está aquí cuando uno se había encontrado. Vamos al crucer. ¡Ey, cerditos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¿No, sí? ¡Aquí está el cerdito! ¡Que no puedo evitar que me haya perdido! ¡Me llevo la caja en el cerdito! ¡Que no se jodan! ¡Quieres que no te has perdido, tenéis que matar! ¡Sí! ¡Que no te hagas la caja en el cerdito! ¡Eso es lo que tenemos que hacer! ¡Es como si me ayudas a ver que yo te puedo matar! ¿Qué pinta en curioso? Murratus... Corta sobre... ¡Ah! Corta sobre Neku es lo peor. Corta sobre Neku es lo peor. Súper lento. Tú, cascos. Beat. ¿Eres ya un hombre? Porque no les pego a las mujeres ni a los niños. ¡Uh, qué malote! ¿Por qué haces esto? ¿Estás tonto? ¡Soy un cegador! No seas bobo, los cegadores tienen prohibi... ¡Está prohibido para los cegadores, mami! Yorika, este cegador los va a suprimir. ¡Prepárate, colega! ¿Estás zumbado? ¡Son ellos! Ni los toques frescales. Las reglas son las reglas. No podemos atacar a los jugadores hasta el séptimo día. Y solo puede el maestro y jugadores. Sí, estamos todos a la espera. Órdenes del maestro y jugadores. Deja en paz a los jugadores. Tal vez seas nuevo o frescales, pero no puedes... ¡Soy especial! Es una operación especial para el director. ¿Operación especial? Vaya, una estrella emergente, ¿eh? Eso es, Piruli. Brilla, brilla. ¿Y por qué te has cogido a ti? ¡Yo tengo más galones! Ni idea. Ya os puedes largar a la resistencia a mis gestorios, ¿vale? ¡Ah! ¡Más cara, cara dura! Vamos, chicas, tómatelo con dignidad. Dejemos a la chavalaria en paz. Que te diviertas, frescales. ¡Esto es tan fuerte, tan fuerte, tan al final! ¡Pche, es que te intenta! ¡Vale, que has que os a bailar! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Dore ahí, salve! ¡Vamos! ¿Cómo es mi alma? ¿Qué? ¡Hasta la caja,Parece! ¡Soy! ¡Soy! ¡Apura! ¡Vamos! ¡Soy! ¡Soy. ¡Si! ¡Vamos y ven! ¡Vamos y ven! ¡Dios, me ha reventado! ¡Carga rápido, soy de Jossa! Desmueve el tiempo de arranque y reinicio para el cupido de compañeros de Jossa. ¡Dios, Jossa! ¡Ah! ¡Esa me gusta más! ¡Para, Vip! ¡Perdiste el...! ¡Tú sí que vas a perder! ¿Quieres parar? ¡Este colgante es tuyo! ¡Ese es...! ¡Oye! ¡Un golpe bajo, macho! ¡Se te cayó el otro día, Vip! ¡Sí, claro! ¡Ahora devuélvemelo! ¡Si crees que lo puedes usar para negociar, ¡lo llevas claro! ¡Te lo arrancaré de tus crías y muertas manos! ¡Nada que negociar! ¡Toma, todo tuyo! ¿Por qué me lo das? ¡Somos enemigos! Es importante para ti, ¿no? Mmm... No esperes que te lo agradezca. Adiós, Vip. ¿Se ha ido el cegador delincuenta? Mmm... Una operación especial... ¿Qué pasa con ella? Jaja, nada... ¿Vamos? Yikes, me ha destrozado. ¡Eso es lo último de Kat! Shibuya está lleno de obras suyas. ¿Hm? ¿No? ¿No? ¿Kat ha abriado una cafetería? ¿Dónde? ¿En Shibuya? ¿Te encuentras bien, Neku? ¿Cuántas veces has estado ya allí? ¿Cómo? ¿Y dónde está? ¿La calle del gato, bobo? No... Kat... Es gato... ¡Oh! ¡No fastidies! ¡Se fastidio! Kat es el Sr. H. ¡No puede ser! ¿El Sr. Hanekom es Kat? ¡Madre mía! Vale, cálmate. Lo intentaré. ¿El Sr. H? ¿En serio? ¡No me lo creo! ¿Cómo es que no lo sabías? ¿Te creía el mayor fan de Kat? Nunca concedo entrevistas. Tampoco hay fotos de él. ¡Ni siquiera sabía que fuera un hombre! ¿Tío, el Sr. Hanekoma? Aunque me cuadra. Desde el instante en que lo vi, supe que era especial. ¡Ostras! ¡He hablado con Kat! ¡Es brutal! ¡La leche! Me alegra que te alegre. Pero no digas quién te lo dijo. Descuida. Entonces, si Hanekoma es Kat, eso significa que... ¡Que Kat no es el compositor! ¡Plot Twist! Yosa está buscando al compositor. Y Hanekoma le está ayudando. El compositor no sería tan estúpido. Además, Yosa es muy listo y se daría cuenta. Me he comido el coco sin necesidad. Kat no puede ser el compositor. ¿O? ¿O puede que lo sea? ¡CHAN CHAN CHAN! Sigo sin entender por qué es tan popular. Solo es arte callejero. Todas las obras de Kat siguen una estética única y coherente. Y mantienen alta la calidad. ¡Dios, Neku! ¡Qué chulo puta! ¡Se está sonando ahora! ¡Madre mía! Y lo principal. Su obra le habla a la gente. Entiendo. Es más difícil de lo que parece. ¿Sí? Apuesto que a ti te costaría poco. ¿Eh? Usa tu pin de jugador. ¿Qué tiene que ver? Si sabes lo que piensa la gente, es fácil entenderla. Sería... Sería una ventaja. ¡Exacto! ¿Para qué molestarse en hablar? En filtrar las mentiras que todos contamos. Puedes hablar hasta quedarte sin saliva y no oír una verdad. Y todos vemos las cosas de distinta manera. Es cierto. No estamos hechos para estar de acuerdo. Pero... No sé. Tal vez sea mejor así. Claro. Todos no pensamos igual. No sabemos lo que pasa por la cabeza de los demás. Pero podemos intentar averiguarlo, ¿verdad? Ampliar nuestros mundos mutuamente. Quizás ese sea el mejor modo de actuar. El verdadero modo de disfrutar de cada momento. ¿Estás bien, Neku? Sí. Podría intentar hacer cut con ese pin. Pero... ¿Para qué? ¿Qué tiene eso de divertido? Prefiero expandir mi mundo a mi manera. Oh... Neku. Menuda cara has puesto. ¿Eh? ¿Quién te ha preguntado? En fin. Debemos dirigirnos al cruce. Aunque no tengamos una misión. No nos queda mucho tiempo. El y su búsqueda del compositor. ¿Va en serio? Que se... Esta tarumba... Esta tarumba. Que vaya el solito. A ver si terminamos el día 4 hoy y lo dejamos. No me voy a arrisgar mas. No me voy a arriesgar mas. No me voy a arriesgar mas. En serio. No me voy a... Tienes la tarumba. No me voy a... No me voy a arriesgar mas. Pero... Yo no, yo no se... vale no te pediré que hagas nada pero al menos déjame localizar el río vale pero ya está y cuanta generosidad la señal viene del paso subterráneo de la estación donde hecho que había un ruido tabú por aquí don juan alucinante todas las chicas sonriendo al mirarme por fin comienza en mi etapa de don juan y todo gracias a los nuevos zapatos de plataforma es otra vez la estatua del muy ya y hoy en ecu ya es que muy llegó la estatua aquí ni idea bueno fue un regalo la isla de nijima donde la dono en 1980 para conmemorar un siglo bajo la administración de tokio en nombre el nombre recuerda a los moáis de la isla de pasco a los que se parece tanto pero resulta que en el dialecto de nijima moya y también significa trabajar unidos anda ya igual que tú y yo en ecu somos la viva estampa de un mojai que gachondo trabajar juntos si lo estoy haciendo yo todo en combate puto yosua que gana de cambiar de compañeros me ha dicho que era por aquí esta canción es muy buena aquí parece que el localizador funciona bienvenido al río de shibuya desde cuando hay aquí un río ahora lo entero el compositor está ahí delante que no podemos seguir hasta aquí hemos llegado a menos que nos libremos de ese muro volvamos y recaemos más información recabarla donde quien puñetas sabría algo de esto 3 minutos clapping es buena esta así podemos terminar el capítulo ya hemos dado con tu río satisfecho por ahora oh pero que ruido omeicor break por fin y al mismo tiempo que antes ¡Prepárate! ¡Ey! ¡Si puedo! ¡Vamos! ¡Yoshua! ¡Te evoluciona en...! ¡Jesus! ¡La madre que...! ¿Desde cuándo puedes hacer eso? Te lo dije. ¿Detesta sudar? ¡Bravo! ¿Quién anda ahí? Buenas tardes, chavales. Hola, guapito de cara. Estás vivo, ¿verdad? ¿Qué? Estás viviendo en el inframundo. Estás viviendo en el inframundo. Esas cosas no se ven en el inframundo. Sabes que los vivos no podéis participar en el juego. Eso te convierte en infractor. Podrías suprimirte ahora mismo. ¡No! Pero no lo haré. ¿Eh? Demasiado trabajo. Además, ese ruido también nos estaba fastidiando. Esta vez haré la vista gorda. Pero no la próxima. Seréis suprimidos antes de daros cuenta. ¡A mano Suzuki! ¡A más ver! ¡Vaya podra, eh, Neku! Neku, ¡estoy jugando a vivo! ¡A lejos de a Karayuki! ¡A más ver! ¡A más de Neku! ¡Estoy jugando a vivo! ¿Cómo dices que eres igual que nosotros? ¡Tú estás vivo! Estás aquí porque quieres, ¡nosotros no! ¡Yo no quiero estar aquí! ¡Yo no juego por el subido! ¡No jorobes! No, tú juegas porque quieres volver a la vida. Tú aún sacas algo de esto. ¿Serás malnacido? ¡Solo, solo lo que tú me arrebataste! ¡Tú me mataste! Oh, Neku. Dijiste que no te acordabas. ¡Qué calladito te lo tenías! ¿Y qué se hace fuera? ¿Cómo? ¿Y qué si fui yo quien te mató? ¿Vas a hacer algo al respecto? Y aquí termina el día 5. Territorio. The plot thickens. Joshua está vivo y tiene poderes de Jesucristo Superstar. Y... Joshua mató a Neku? ¿Es Haneko Makat? ¿Lo es el compositor? ¿Quién sabe? Otra vez en el cruce. Un día menos. ¿Dónde está? Si, lo hemos encontrado. Pero no podemos pasar. ¿Al teléfono? ¿Otra vez el señor H? ¿Por qué estar ayudando a este crío? ¿Sabe que Joshua me mató? Está bien. Ya le llamaré. ¡Buenos días, Florecilla! Me matas de risa, Josh. ¡Ah, espera! Digamos que fui yo. ¿Qué piensas hacer? ¡Chupado! ¡Te voy a... ¿Suprimir? No me tientes. ¡Oh, por favor! Somos compañeros. Si desaparezco, estás perdido. ¡Ah! ¿Qué piensas hacer? Niñato arrogante y malcriado. ¿Sabías que iba a ser así? ¿Sabías que estarías a salvo si hacías un pacto conmigo? Pero, ¿para qué matarme? Podrías haber elegido a cualquiera. ¿Por qué yo? Te resbalaban el juego y las misiones. Solo te interesa tu pequeño plan. ¡Ah! ¿Correo? ¿Una misión? Juego 6. Venza a los jefes de 0 más 5 en 2,2360679. Tiempo igual 60. Los subcumplidores serán destruidos. Aquí tenemos el reloj. Lo de jefes de 0 más 5. ¿Estos son dos peleas? ¿Es 2,23 algún tipo de código? Dejemos eso por ahora. Primero veamos dónde tenemos acceso. ¿Hoy se te implicas? ¿Qué más tienen a ti las misiones? Mucho, Neku. ¿Soy un jugador? ¿Estás vivo? Tal vez, pero no dejo de ser un jugador. Si me suprimen en el inframundo, muero en el mundo real. Arriesgo tanto como tú. ¿Y por qué correr semejante riesgo? Es mejor que estar en el mundo real. Ahora vámonos. ¡Espera! No creas que ni por asomo que te haya perdonado. Seguiré contigo para cumplir la misión. ¡Eso es todo! 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 ¡Sogooo! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Tira el disparo! ¡Vamos! ¿Qué será para mí si me puede ayudar? ¡Esto es la fe de la vida! ¡Ahora a ver que el pudo es el Espíritu de Jesucristo! ¿Que déjame estar aquí? ¡Pues定a el espíritu de Jesucristo! ¡Esto es algo Thomson! ¡Muy! ¡Muy oportunidad! ¡Esto es su espalda! ¡Esto es algo de miedo! ¡Está demasiado! ¡Eso es bueno! ¡Eso es bueno! ¡Eso es bueno! ¡Eso es bueno! ¡Eso es una buena distracción! ¡nale! 4 1 4 2 Ahí vamos Ahí viene el ruido tabupo vamos a lo estar vas a entrar ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡No, no, no, no! de otra vez ¡ahióy! ¡Oh Dios! ruido tabupo vale Vente tu canción... ¡Ahí, amigo! Ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Aquí lo ini! ¡Mando! ¿Cómo está tu mano? ¡No puedo ver el rayo cósmico, Joshua! ¡No puedo volver a buscarlo en mi pared! ¡No puedo! ¡No puedo, no puedo volver! ¡Pum, pum, pum! ¡Eso es mi objetivo! ¿Cómo es mi objetivo? ¿Qué tal? ¿Quién es el siguiente? También han cambiado sus especiales, pero ahora no os los voy a mostrar. No quiero gastar este... Bueno, podría hacerlo, no veo por qué no. Voy a hacerlo yo solo, por supuesto, porque... ¡Fuck! Hacerlo entre... Con dos sticks, esto. Esto sería mucho más fácil también en modo portable, de hecho. Podría ir mucho más rápido. No que importe mucho, pero... No voy a llegar a por cuatro, ¿verdad? No voy a llegar a por cuatro, ¿verdad? No voy a llegar a por cuatro. ¡Fuck! 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 No puedo,XW! Eso hizo una destrucción. Luego ya están Wonderful- El mundo aprende conmigo. En fin, esto ha sido todo por el Let's Play. The world ends with you. Espero que lo estéis disfrutando y hasta la próxima.